... Durante largos años, los films norteamericanos envenenaron las pantallas de los cines cubanos, haciendo la apología del imperialismo y predicando la violencia y el crimen. El presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, anuncia al pueblo de Cuba la intervención de las empresas yanquis, distribuidoras de películas. Ahora podremos ver las películas revolucionarias de todos los países del mundo, antes ocultadas y destruidas por estas empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!